La calle como siempre oscura, patoche a mi lado contemplamos la luna Salta mi rap en las corteas de sus partituras Las estrellas dan la armonía justa pa' encontrar mi cura Entre la basura, nuestras alas salieron, el viento fresco les dieron Seguridad mantuvieron y ante el frío pudieron Abducidos por el tiempo, guardo sentimientos viscerales ante el firmamento Y crezco, a sus oídos pertenezco, ves como en mi corazón los tomo Sin trajes en extraña nave, mi viaje, un alma puro equipaje Asiento reclinable y un join, pa' que relaje con lo que pienso Sueño ritmos de mis rimas, dueños somos genios del gremio Rapero el premio, en el espacio no se espera misterio Y en la tierra nadie supera mi estereo Conduzco a mil, estrellar un asteroide sería el fin Me agarro al atril ante el micro firme Consecuente al medirme, exigirme Calma y tranquilidad en la no gravedad Si, estoy aquí con Pato Chey y Don Brujo Observando a la tierra desde la luna Especialistas en burlo Tengo el alma en el cielo Aterrizamos, hipocandante al lado oscuro Por su cráter emana nuestro sonido puro Huellas de besos sin agua No calmantes como áridos amantes Astronautas navegantes El estilo irreemplazable Lo habla actitud desde el inicio Dejamos en la tierra humildad y algún que otro vicio Para contemplar nuestra prosperidad desde lejos Fiel al principio de pendejo Ya llega la luz, en un bush materia gris en mousse En la luna no hay papel que más que hacer en esta letra Desmenuzo un cogollo al borde pero nunca en el hoyo En la KTR nos sobran los apoyos, transmitimos valores La persistencia y el amor nos dieron tiempos mejores Somos acróbatas entre temores, grandes tenores Comprometidos con el cuerpo celeste, infierno de los errores Solo el alma en las venas, quemando hierbabuena Desechamos las penas, caminamos sobre estrellas De a poco nos llegan botellas Hermano mira al cielo, hoy la luna está llena Y suena bien, así es En la noche alumbra, esta luna es la que acompaña mi escritura Contemplamos, nos abstraemos Ciencia, rap, KTR hoy está en la luna Eso es la KTR En otro nuevo año MC Jarman Paco Chea Don Brujo Siki Producción original En el 2007 Yeah, we ain't got no time to do No, 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 no Gracias.